¿Cómo estudiar Ingeniería Civil no es una obligación? Estudiar Ingeniería Civil no es una obligación, es una pasión. La Ingeniería Civil es el diseño, dimensionamiento y desarrollo de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la vida plena. Hagas lo que hagas, necesitas un lugar donde hacerlo. Quieres bailar, necesitas una discoteca, quieres viajar, necesitas una carretera, quieres dormir, necesitas un dormitorio y nada de eso puede ser virtual. Y eso es lo que hacemos los Ingenieros Civiles, construimos la infraestructura que nos permita el desarrollo pleno de la vida. Para ser un buen Ingeniero Civil tiene que gustarte esencialmente la física y tiene que gustarte la aventura y tiene que gustarte la capacidad de crear porque las nuevas generaciones requieren soluciones nuevas porque la generación actual, la que está estudiando, está buscando un mundo sin asfaltos, sin chimeneas, un mundo más humano, una construcción más dedicada al ser humano. Y eso es un gran desafío, es un desafío de creatividad, es un desafío de ser tú mismo, no clon de los demás. Los clones lo que hacen es cajitas de fósforo y banadas por columnas. Los buenos Ingenieros aceptan el desafío y son capaces de crear nuevas soluciones. Si lo que quieres es ser un buen Ingeniero, te apasiona crear, te apasiona la aventura, te apasiona la física y quieres formar parte de las personas que van a construir un mundo mejor, ven a la Cato. Aquí estamos buscando formar Ingenieros Distintos. Ingenieros Distintos